Continuamos en Cinerama, estamos en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, en su edición número 29, ya casi un adulto contemporáneo y precisamente nuestro invitado de honor es Quebec y todos los detalles precisamente nos va a dar el director de este festival. Iván Trujillo, vamos a ir a una sección, una cápsula donde analizaremos cada una de las partes que tiene nuestro festival. Acompáñenos. Bueno, iniciamos ya el festival de la inauguración con la película Gabriel, una película conmovedora yo creo y muy optimista, yo creo que es un poco la discapacidad y cómo se puede afrontar. Es una película deliciosa creo y es una prueba de lo que Quebec está haciendo. La programación de este año también es muy diversa en cuanto a temáticas, hay películas políticas con temas que a ellos les interesa mucho, especialmente esta parte de la autonomía con el resto de Canadá. Hay películas comedias, hay una película de ciencia ficción, hay dramas, hay películas justamente de lo que habla de Quebec como reporteros de guerra. En fin, creo que nos muestra realmente una problemática particular por el interés por entrar a esa problemática interna, pero a la vez también una visión global de lo que ocurre realmente en el mundo y hace que esta cinematografía sea cada vez más apreciada. Constantemente están metiendo alguna película para competir en la lista de los Óscares y bueno creo que valía la pena revisar lo que ve que nos une con esta gran provincia del Canadá. Creo que la selección iberoamericana realmente está muy competida, es muy diversa, es una, da realmente una radiografía de lo que está sucediendo en nuestro continente y la verdad de lo bueno que están, de producciones que se están llevando a cabo. Son 18 películas, son 18 películas las que se exhiben en la competencia iberoamericana, de ellas tres son mexicanas, las tres son películas muy recientes de estreno porque también van a estar compitiendo por el premio mezcal y para poder competir que tienen que ser estrenos. Se trata de Los Bañistas, Los Ángeles, que es una película dirigida, coproducción México-Alemania, dirigida por un realizador norteamericano y la tiricia, película filmada en Oaxaca, la tiricia quiere decir algo así como la melancolía. Pero aparte de eso, las otras 15 películas de diferentes lugares vienen precedidas, muchas de ellas, de grandes logros en festivales internacionales muy recientes. Algunas que estuvieron, por supuesto, en Berlín recientemente, pero se tiene la ganadora del festival de Sondas, que es Matar un Hombre, de Chile. Se tiene la ganadora de San Sebastián, película venezolana que se llama Pelo Malo, que también estará siendo revisada por el premio Maguey. Están películas ganadoras en Montreal, como Puerto Padre, que ganó la ópera prima en Montreal. Las películas que estuvieron también en Sondas, El Cerrajero, una de las películas argentinas. Y Los Bañistas y tanto también las películas Ciencias Naturales de Argentina, fueron películas muy aclamadas durante el pasado edición de Ventana Sur. En fin, tenemos realmente una diversidad. Está, por supuesto, Colombia, hay una película cubana, que ya hacía mucho que no teníamos. Hay dos películas de Costa Rica, es decir, Centroamérica tiene dos películas, también hacía mucho que no se metían a la competencia. Hay una película de Ecuador. En fin, está muy diverso el continente y, desde luego, películas españolas. También hay tres. Vivir con los ojos cerrados, es fácil con los ojos cerrados, película importante. La Herida, que ganó a Mejor Actriz en San Sebastián. Y, recientemente, también Ártico, película que estuvo en Berlín. Es decir, estamos dando una probada de los éxitos ciberamericanos del año pasado y lo que va de éste. Y, bueno, tenemos, ya también han arrancado las galas. Están todo lo que van. El lunes tenemos, por supuesto, la gala de Cantinflas. El martes tenemos, en donde estará el Piliacarrillo con Familia Gang. Así, hasta el viernes, en donde cerraremos con broche de oro nuestras galas con la película Visitos e interpretada la música en vivo por la Orquesta Sinfónica de Jalisco. Tenemos, también, ya una programación muy interesante de Son de Cine, en donde vinculamos, precisamente, el cine y la música. Nos falta todavía el concierto de Nortec, que va a musicalizar la película El Puño de Hierro, una película silente de 1926, mexicana, en donde, este, bueno, pues ya se hablaba de narcotráfico. Nortec le ha puesto música y eso será también en la Expo Guadalajara. Y tenemos, por supuesto, un concierto también sobre imágenes del 68, de 1968, a cargo de Berto Castillo, quien es hijo del gran luchador de Berto Castillo, quien, bueno, es un homenaje para él y se tendrá, es un concierto pequeño dentro del primer piso, muy cerca también del cineforo. Bueno, la competencia de Magué, que por tercera ocasión se lleva a cabo, efectivamente, también es muy importante la diversidad de temas dentro de la temática lésbico-gay, que se van a ver, va a haber películas realmente que nos harán reír, películas realmente con dramas y documentales muy, muy conmovedores. Creo que uno de ellos importante es Ignacy M., es un documental sobre este personaje que está con nosotros en Guadalajara. Desafortunadamente, Ventura Ponce, que es el director del documental, tuvo un accidente recientemente y no pudo venir con nosotros, está todavía en el hospital, pero, afortunadamente, el personaje que él retrató, Ignacy Millert, está con nosotros y estará dando a conocer esta producción. Este documental también está compitiendo en la sección de documentales iberoamericanos, pero tenemos una programación en Magué, también con personales importantes como Bruce Labrus, quien estará presentando Gerantofilia, una película también muy, muy polémica. Estaremos presentando, como siempre, películas de Javier Dolan, pero está, creo que un plato fuerte, como siempre también, es el ganador del Teddy Bear, que en este año también estaba seleccionada para el premio iberoamericano. Es una película brasileña que también vale mucho la pena echarle un ojo. Es importante decir que Jalisco está muy representado en el festival. Hay varias películas en competencia por el premio Mezcal, porque son documentales que están estrenándose aquí. Es el caso de Lo Sagrado y lo Profano, es el caso de Arras del Cielo. En fin, hay varias producciones que por lo tanto pueden estar compitiendo por el premio Mezcal, pero que muestran mucho la pujanza del documental en Jalisco. Y ya qué decir del corto y de la animación. Creo que tenemos ejemplos muy importantes de la animación compitiendo, yo creo, muy fuerte este año por el premio a Mejor Cortometraje y especialmente para el Rigo Mora. Hemos hecho un poco esta sección, justamente, que son producciones de Jalisco, que se llama Perlas Tapatías y que, bueno, estamos metiendo largos películas que ya también se vieron en otros lugares, como en Berlín, el caso de Mari Pepa. En fin, estamos dándole la voz, por supuesto, al talento de nuestra entidad. Tenemos una programación muy, muy atractiva de películas en competencia que están ya llevándose a cabo tanto en la sala de la propia Expo, para funciones para prensa, como en el Cineforo. Hay que decir ahí que también en el Cinépolis Centro Magno el ingreso cuesta 40 pesos por función, pero que tenemos un Cinebono que consta de cuatro películas por 120 pesos. Es decir, hay un ahorro de 40 pesos si uno compra ese Cinebono. Soy Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Me dará mucho gusto ver a toda la audiencia del Canal 44 en el Festival en la Expo Guadalajara, en el Cineforo y en el Complejo de Cinepolis Centro Magno. Muchas gracias, Iván Trujillo. Ya estamos informados. Ya sabemos lo que hay que ver de Quebec, cuestiones musicales en son de cine, el tercer año de Maguey y por supuesto estamos muy emocionados y muy contentos con la participación tan importante de los talentos locales. La producción de Jalisco con Perlas Tapatías y por supuesto el premio Rigo Mora. Así que no le cambie, seguimos aquí en Cinerama.